Vamos a ver Menos más que es fácil el principio Yo te amo con la fuerza de los mares Yo tengo una angustia Que no podré dormir esta noche Que tengo Verbo, tengo una angustia Sintama nominado, complemento directo Ahora Que no podré dormir esta noche La lengua no como las matemáticas Está abierta la interpretación Tengo una angustia Y por eso No voy a poder dormir esta noche ¿Para mí? ¿Para mí? No, ¿cómo va a ser eso? Para mí es la causa O sea, tengo una angustia Y por eso No voy a poder dormir esta noche Tengo una angustia Que no podré dormir esta noche Verdad Verdad, verdad, verdad Yo no la he visto así Es verdad La coma y... Tengo... Yo tengo una angustia Coma Si la interpreta así Entonces la coma Con todo lo que viene después Es una posición del sintasma nominal Como Alfonso décimo coma El sabio Tengo una angustia Esto sería un sintasma Digo... Proposición subordinada Sustantiva Y para mí Es una posición Para mí Como Alfonso décimo el sabio Tengo una angustia Que no podré dormir esta noche Pero es que yo no la interpreto así Yo la interpreto como que Tengo una angustia Que no voy a poder dormir esta noche Es que Después de esa frase Tenemos otra que Tengo una angustia Que no me dejará dormir esta noche Si la coma Si la coma Si me dejará Si no me dejará dormir Claro, pero En la que tú me has dicho Adjetiva Pero esta no Tengo una angustia Es... Es... Pues para mí es una posición Una posición Una posición es Un sintasma nominal Que se pone al lado del otro Para complementarlo En vez de un adjetivo Por ejemplo Alfonso décimo El sabio Y que habéis dado Pero es que una sustantiva Es que la sustantiva Pueden hacer cualquier cosa Que pueda ser un sintasma nominal Y un sintasma nominal Puede ser una posición Por ejemplo Pero es por decir Tengo una angustia Batman Oposición Yo la interpreto así A ver lo que dice La maestra mañana Yo voy a Voy a ponerme en su mente Tengo una angustia Pero yo la interpreto también Como de causa Tengo una angustia Y por eso No voy a poder dormir esta noche Sería la causa De la que no pueda dormir ¿Vale? Esa otra interpretación Es decir Sería Una proposición Subordinada Adverbial Causal La coma Me da a mí Que es a posición Pero la otra Tengo una angustia Por la que no podré dormir Esta noche O sea Es la causa De que ¿Y concesivo No podría ser? Que se opone Que se opone aquí A que tengas una angustia ¿A que no podré dormir? No, pero Entonces no es causal Porque para que fuera causal Tendría que ser al revés De lo que yo dije No puedo dormir esta noche Porque tengo una angustia Y es al revés Entonces sería consecutiva Tengo una angustia Y la consecuencia Es que no voy a poder dormir esta noche No es la causa Es la consecuencia Es consecutiva O a posición A posición Yo lo veo muy raro Yo veo más normal Una consecutiva Yo he puesto las dos Pero ahí es donde Le tenéis que preguntar Si le Pues yo creo Que es una posición Maestra Porque Y os va a decir No Porque La razón La consecuencia De que tengo una angustia Es que no voy a poder dormir Yo creo que es consecutiva Me quedo con consecutiva Ojalá fuera matemática esto Bueno No es matemática Me gusta más ¿Cómo era la otra? O la otra no la hacemos? Tengo una angustia Que no me deja dormir Esta noche Esta es más fácil Para mi gusto Tengo una angustia Es fácil, ¿no? ¿La veis o no? Yo Sujeto omitido Tengo una angustia Que no me deja dormir Esta noche Sintasma verbal Predicado verbal Una angustia Que no me dejará dormir Esta noche Sería Sintasma nominal Complemento directo Y está clarísimo Que una angustia El que Se puede sustituir Por el cual La cual Los cuales Las cuales Una angustia La cual No me dejará dormir Esta noche Pues sería Proposición Subordinada Adjetiva Con función de que Las adjetivas Siempre son complementos Del nombre Eso, vale Adyacente Es por eso Que yo tengo Mis vicios Como cada uno Le pone los nombres Adyacente Que va al lado De algo Y lo complementa Entonces hay Gente que pone Adyacente Y otra que pone Complemento El nombre No 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 se te va a ocurrir No Subordinada sustantiva No Tengo una angustia De que no Es que no No Pero Con otra palabra No que sea Cuando tiene Por ejemplo La casa De manera Tengo una angustia De comer Algo así Si Sería complemento El nombre Es que hay algunos Que interpretan Que lo llaman De una manera Y otros de otra Como yo lo di Era lo mismo Lo que yo di Que era complemento El nombre Lo le llaman Adyacente Que no me dejará dormir Esta noche Tal y como yo Lo analizo ¿Vale? Yo lo divido En dos partes Yo digo Tengo una angustia Y luego La adjetiva Yo la adjetiva Me la escribo Y la analizo La angustia No me dejará Dormir Esta noche Para mi Esa es la subordinada Adjetiva ¿Y qué hago con ella? ¿Ya me la como con papa ¿Ya me la como con papa? ¿O qué? Yo lo que intento Es analizar La subordinada Y luego lo paso A la original Si la angustia No me dejará dormir Esta noche La angustia La angustia sería el sujeto Y no me dejará dormir Esta noche Sería el predicado ¿Vale? No complemento de incustancia De negación Me Me ¿Qué sería? El verbo Me Dejarme Dejar a mí Deja a mí ¿Directo o indirecto? Indirecto ¿No? Vale Dejar es el verbo Y ahora me encuentro Con un quebranto ¿Cómo analiza? No me dejará Dormir esta noche ¿Cómo analizáis dormir Esta noche? ¿Eh? Vamos a ver No me dejará Un coche No me dejará Un muñeco Sí, pero para que sea Complemento directo Tiene que ser Un sintagma nominal ¿Dormir esta noche? ¿Es Dormir La sustantiva? Yeah Yeah Sí, ya está Es sustantiva Introducida Por un infinitivo Ya está Entonces Dormir esta noche No me deja eso ¿Qué es eso? Dormir esta noche Subordinada sustantiva Que hace función De complemento directo Entonces Una vez que he analizado La subordinada O sea, la adjetiva Digo, vamos a ver El que ¿Qué función tiene dentro de La angustia no me dejará Dormir esta noche? ¿Qué función tiene el que Dentro de la angustia? No me dejará dormir esta noche Aquí, el que es este Pero Cuando es adjetiva Hay que poner la función Que tiene Y la función que tiene Es la misma función Que tiene La angustia En la subordinada Sujeto Es un pronombre Relativo Que hace función De sujeto No Eso es el sujeto Y ahora No me dejará dormir esta noche Pues Lo mismo que puesto abajo Cintas verbal Predicado verbal No complemento directo De negación Me complemento indirecto Dejará verbo Dormir esta noche Subordinada sustantiva De complemento directo Dormir sería el verbo Y esta noche de tiempo Es que es precioso El lenguaje Es que analiza oraciones Pero tuve Las cosas Número